Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio de la comunidad de Barranca Bermeja que a esta hora nos ve a través de las diferentes redes sociales de enlace televisión. Me encuentro aquí en la comuna 3 de Barranca Bermeja, más exactamente en el barrio Coviva, primera etapa, en un lote que la comunidad asegura se ha convertido en foco de inseguridad, donde muchas personas vienen a consumir sustancias alocinógenas, pero ha generado ciertas situaciones que hoy los tiene preocupados. Hablamos con los habitantes de ese sector y esto fue lo que nos comentaron. Bueno, nosotros estamos muy preocupados porque como ustedes pueden darse cuenta, el completo abandono en que Eduva tiene este lote, este lote pertenece a Eduva y pues miren, lo tienen totalmente abandonado, esto se ha vuelto un foco de viciosos, de personas que ingresan constantemente a cualquier hora del día a consumir droga. Se robaron la malla que cubría este lote, se robaron las tapas de alcantarillas y pues varios vecinos han tenido inconvenientes con estas personas que vienen a consumir. Este lote ubicado aquí en el barrio Coviva pues fue desalojado hace aproximadamente más de 10 años debido a una inundación que se presentó en ese sector y las familias de acá pues hubieron algunas que se reubicaban y a otras pues se les dio el dinero para salir de este lugar. Pero desde ese momento ha quedado en el completo abandono donde la maleza se ha venido consumiendo el lugar, pero que ha generado toda una serie de dificultades para los habitantes del barrio Coviva. Pero ahora se convirtió un nido de viciosos, de inseguridad para el barrio Coviva. Ya no podemos dormir tranquilos, no podemos estar de día tranquilos porque estamos abriendo la puerta cuando llegan los baldidos en motos y los que salen de aquí a atracar a las personas. La comunidad ha creado frentes de seguridad, pero esto no es suficiente para poder ahuyentar a las personas que vienen a consumir sustancias alucinógenas o a los delincuentes que se dedican a robar a la comunidad, pero tampoco es suficiente un cuadrante que es el único que pues viene haciendo recorridos de seguridad en este sector. Piden a las autoridades, pero principalmente al municipio para que se haga algo en este sector y así evitar tanta inseguridad aquí en este sector de la Comuna 3 de Barranca Bermija. Nosotros hemos ya hecho varios llamados a DUA y hasta el momento no hemos obtenido ninguna respuesta. Ellos son conocedores de la situación, pero sin embargo pues lamentablemente mire cómo está, no sucede nada. Entonces estamos haciendo ese llamado pues para que ellos tomen cartas sobre la situación y nos den una respuesta lo más pronto posible. Soluciones a esta problemática vienen pidiendo los habitantes del barrio Coviva a las autoridades de Barranca Bermija. Bueno, esa es toda la información que se genera esta obra que es de la Comuna 3 de la ciudad. Siguen ustedes con más información desde el estudio. Gracias. Gracias.